... Alcaldesa, vecinos y vecinas de Albolote y de Cijuela, buenas tardes, bienvenido al XXII ciclo de conciertos de música para banda, organizado por la Asociación Musical Banda Municipal de Música, con la colaboración de la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Albolote. Esta actividad musical tuvo su inicio en 1994 y en la actualidad está consolidada como una de las más importantes de la provincia y este año se celebra los días 1, 2, 3 de julio. Hoy actuarán la Banda Juvenil de la Escuela de Música de Cijuela y la Banda de la Escuela Municipal de Música de Albolote. La Banda Juvenil de la Escuela de Música de Cijuela se crea en septiembre de 2013, considerando la directiva de la escuela la necesidad de crear una banda como paso intermedio antes de ingresar en la Banda Municipal de Música de Cijuela. Su primer director fue don Juan Alberto Martínez Aguilera. En aquel año, su director de la Escuela y de la Banda Municipal. Un año más tarde, coge su relevo el entonces profesor de saxofón y jefe de estudios, don Enrique Zambrano Guerrero, que al tomar la dirección de la Banda Municipal, cede la batuta en el pasado año 2015 a don Jorge Marcial Ortiz, su actual director. Pese a su corta edad y con un nivel más humible que su hermana mayor, esta banda viene clausurando las audiciones de la Escuela de Música y es la encargada del concierto del Día de Andalucía que se celebra cada año en Cijuela. Está destinada a ser la anferriona del Certamen Juvenil de Banda de Música de Cijuela. La actual sección juvenil del Encuentro de Banda de Música que se celebra todos los meses de julio en dicho municipio. En esta ocasión nos presentan el siguiente programa. Un paso doble, Nerva, Canciones Mexicanas, Titanic, una sinfonía clásica con tres movimientos, Alegro Animato, Andante con Expresiones y Rondo Presto. Recipamos con un fuerte aplauso a su director, Jorge Bacial. Gracias. 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 La banda de la Escuela Municipal de Música de Albolote se creó como un taller más de la escuela, concretamente, como taller de conjunto instrumental, para llenar el vacío del nivel existente entre los alumnos que empezaban y los ya avanzados en los distintos estudios musicales. Se formó como tal en 1997, bajo la dirección de Conrado Abad Verdú, y es al año siguiente, en 1998, cuando toma la dirección Juan Manuel Nieva Muñoz. Ha participado en Números Con hexagonal de Música. Ha participado en numerosos conciertos de la localidad de Albolote, entre los que destacan las audiciones de la Escuela de Música, los conciertos de Ciclo de Verano de Música para Banda, que se celebran en verano, y la segunda matinal de Música para Banda celebrada en el Kiosco de la localidad. Ha sido invitada a participar en otras localidades de Granada como Cuyarvega, Loja, Santa Fe, Julianas, Gójar, Ojíjares, Cijuela y Dejaén, como Los Alejos, Bedmar, Albanchet de Mágina, Orcuna y Escañuela. Hay que destacar su participación en la Semana Cultural del CEIP Arzobispo Moscoso de Wissner durante el año 2005. En la fiesta de convivencia del AMPA del CEIP Seralvira en el 2013, así como la gira llevada a cabo junto con las bandas de Puliana y Huetor Santillán por las respectivas localidades de las tres formaciones, recaudando fondos para los damnificados del tsunami asiático. Conviene destacar la gran experiencia y satisfacción que produce a los más jóvenes su participación como integrantes de la agrupación, incentivando su motivación musical, compañerismo y otros valores humanos importantes para su edad. Hoy nos van a interpretar el siguiente programa. Callamonte es un paso doble, Duendes, Paradise, Virginia y Milley Boleros. Recibamos con un fuerte aplauso a su director, Juan Miguel Nievas Muñoz. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche y para la segunda obra que vamos a interpretar me gustaría decir algunas palabritas para que la podamos entender un poquito mejor. La obra se llama Duendes y como su propio título indica, pues nos ilustra a estos seres fantásticos que habitan la tierra, en algún lugar por ahí recóndito. Y para ello, para que entendamos mejor el transcurso de la obra, como el autor de ella se inspiró, pues me vais a permitir que lea unas palabritas, unas notas que el propio autor nos deja. La siguiente obra describe con música una pequeña historia vivida hace muchos años en un lugar muy, muy lejano. Los niños de la familia jugaban en el comedor de casa tranquilamente y, sin que ellos se dieran cuenta, unos pequeños duendes le observaban desde debajo de la mesa. De repente, sonó el teléfono y los duendes, muy asustados, empezaron a moverse y a buscar otro lugar para poder ocultar su pequeño cuerpo. Pero con los nervios del momento, tropezaron y fueron descubiertos por los niños. Aquí empieza la primera parte de la obra, donde los niños persiguen a los duendes por toda la casa. Se suceden las caídas, los golpes, los tropiezos. Imaginaos cómo quedó toda la casa, hasta que al fin los duendes tropezaron por una estantería y cayeron al suelo con esta. La caída da paso a la segunda parte. En ella podemos observar a los duendes con cara de miedo, intentando apartarse, y a los niños con la típica cara de curiosidad, hasta que una pequeña caricia da a entender, tanto a unos como a otros, que todos son seres amables y amistosos. Seguidamente y con mucho entusiasmo, los niños llaman a su familia y a sus amigos para presentarles a sus queridos nuevos amigos. Y finalmente se organiza una fiesta para despedir a los pequeños seres. Pero al parecer esta despedida solo será por unos días. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. No descuidéis los sitios más escondidos de vuestras casas, porque al parecer los duendes nos siguen observando. ¡Vamos! Pero es que creo que merecen las obras que vamos a tocar, merecen que digamos algunas palabritas de ellas porque nos van a ayudar a entenderlas mejor, ¿no? En esta ocasión vamos a tocar otra obra de otro compositor también español, igual que la anterior, Oscar Navarro, y se llama Paradise. Esta obra nos describe el ambiente paradisíaco de una isla perdida en la cual vamos avistando, acercándonos poco a poco a ella en un barco, ¿no? Cuando llegamos a esa isla y desembarcamos, lo que es que nos encontramos inmersos en una fiesta pirata. Y entonces, mediante cántico, mediante una noche de desenfreno, de fiesta pirata, pues luego toca amanecer al día siguiente exhausto y cansado y emprender la despedida. Son las tres partes, digamos, de las que consta esta pequeña obra. Son las tres partes, digamos, de las que consta esta pequeña obra. Son las tres partes, digamos, de las que consta esta pequeña obra. Son las tres partes, digamos, de las que consta esta pequeña obra. Son las tres partes, digamos, de las que consta esta pequeña obra. ¡Gracias! 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 Bueno, ya sí me voy a callar con esta, ¿vale? Es que esta se llama Virginia y quería aclarar que no está dedicada a ninguna mujer, ¿vale? Sino está dedicada a estar inspirada en el estado de Virginia de Estados Unidos que tiene forma triangular en el mapa y así está concebida la obra, como un trístico y en ella pues se narra un poco la historia de Virginia lo que es la colonización, en primer lugar la esclavitud y por último pues la guerra de secesión y bueno, pues en todo este material sonoro que van a escuchar a continuación pues ahí está un poco recogido ese espíritu, ¿no? el de cada una de estas partes que yo he dicho por eso van a sonar ritmos muy del oeste de América, de Estados Unidos, etcétera, ¿vale? Esperemos que les guste aplausos 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 ¡Gracias! Amén. 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 Gracias. 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 Bravo. Gracias. 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 Tras este estupendo concierto que nos han ofrecido a las dos bandas, la organización del XXII Ciclo de Música para Bandas quiere entregarle un recuerdo de su paso por este ciclo. Para ello, pido la colaboración de Conche Ramírez, alcaldesa de Albolote. Llamamos en primer lugar a don Jorge Macial, director de la banda juvenil de la Escuela de Música de Cijuela. Y también, como no, a don Juan Miguel Nieva Muñoz, director de la banda de la Escuela Municipal de Música de Albolote. Bueno, como creo que os ha gustado y he escuchado por ahí a alguien pedir otra, ¿qué os parece si entre todos nos animamos y le pedimos a la banda de la Escuela Municipal de Música de Albolote que nos toque otra vez con un fuerte aplauso? Bueno, ya es la última licencia que me permito. Ya que hemos terminado con este ambientillo y estos zones que nos invitan a bailar a dulcificar la vida un poco, pues vamos a continuar con ese clima tocando un tema de toda la vida que se llama En los jardines de Granada. ¡Gracias! 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 Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recordarles que estamos dentro del ciclo de música para bandas. Mañana es el segundo día y el domingo el tercero. Mañana tendremos el placer de escuchar a la Banda Sinfónica de Córdoba y a nuestra Banda Municipal de Música de Albolote. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!